Saludos amigos, hay que pensar en las MIPIMES bajo las actuales circunstancias en que se están desenvolviendo estas empresas generadoras de la mayoría de los empleos del sector privado aquí en la República Dominicana. Las MIPIMES han sido fuertemente golpeadas, castigadas y misericordiamente con los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus en la parte económica. Miles de micros y pequeñas empresas tuvieron que cerrar sus puertas porque no soportaron la situación de cierre y de restricción del horario. Miles de empleos se perdieron como consecuencia de esos cierres. Las grandes empresas ni despidieron ni cerraron. Algunas el gobierno le ayudó a pagar su salario y se mantuvieron y han mantenido su personal. Mientras todo eso ocurría, las MIPIMES, las que quedaron abiertas, sobre todo las PIMES, las que quedaron abiertas, tuvieron que seguir pagando servicios de agua, de luz, de luz, de electricidad. Luz es electricidad, por supuesto, y de lo que tiene que ver con sistema de cable, el internet, etcétera, etcétera, que se convirtió tan imprescindible para el diario vivir en un mundo virtual que nos condujo la pandemia. Representantes de esos sectores están advirtiendo de posibles cancelaciones masivas o de cierres con respeto al incremento justo salarial que se ha dispuesto en el sector privado, al salario mínimo, pero que estas pequeñas y micro empresas entienden que no lo pueden soportar. Dicen que su operatividad se ha reducido considerablemente. Dicen que tienen una situación asfixiante con las deudas. Es decir, las MIPIMES están en muy malas condiciones y han reiterado que no pueden, que no pueden simple y sencillamente soportar este incremento salarial. Lo peor sería que se produzca una cancelación masiva. Eso es lo peor, que se produzca una cancelación masiva o cierre masivas de esas micros y pequeñas empresas. Lo prudente es que puedan pagar el incremento salarial y que se puedan mantener operando. Pero necesitan el auxilio y necesitan el apoyo del gobierno. El gobierno hizo lo correcto en apostar a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores recuperando un poco su capacidad adquisitiva con las alzas de precios que se habían producido, que han reducido considerablemente, pues, la posibilidad de comprar bienes y servicios con el mismo salario y por ende necesitaban un incremento de ese salario mínimo. Pero las micros y pequeñas empresas han dicho sus dirigentes que no lo pueden soportar. Creo que en una acción del gobierno para ver cómo puede ayudar a esas micros y pequeñas empresas, cómo puede oxigenarla, cómo puede auxiliarla, indudablemente que eso facilitaría que se mantengan operando, que mantengan a sus empleados y que le puedan pagar el aumento salarial. De manera que para pagar el aumento salarial y de la subsistencia de las micro y pequeñas empresas depende de un auxilio del gobierno, porque de lo contrario, o cancelarán masivamente a los empleados que tienen o irán a la quiebra. En la cancha del gobierno está la posible solución. Hasta el próximo comentario.